En la casita de los barrias, cerca de Cali, viendo pa' arriba En la casita de los barrias, cerca de Cali, viendo pa' arriba Hay unos chanchos que son porfiao, para pillarlos hay que rascarlos Hay unos chanchos que son porfiao, para pillarlos hay que rascarlos Y le hacía yaka yaka, no rascaba yaka yaka, no tendía Yaka yaka, no vendía yaka yaka, ni le hacía Yaka yaka, no rascaba yaka yaka, no tendía Yaka yaka, no vendía yaka yaka En los listazos cordilleranos, esos chanchitos gritan ufanos Doña Pequeto con su picana, rasga su chancho con mucha gana Doña Pequeto con su picana, rasga su chancho con mucha gana Y le hacía yaka yaka, lo rascaba yaka yaka, no tendía Yaka 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 yaka, lo vendía yaka yaka yaka, lo vendía Yaka 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 Gracias por ver el video